Bueno, la verdad que muy felices de estar anunciando la octava edición de la Feria de Artesanías del Mercosur. Esta es una feria muy esperada por todos los artesanos de Misiones y de la Argentina y también de la región. Es una feria internacional que congrega 300 artesanos todos los años. Se hace en Puerto Iguazú y donde los artesanos tenemos los mejores artesanos de Misiones. Ellos se preparan todo el año para poder participar y estar en la FAM. Así que muchísimas expectativas, mucha alegría y también mucho agradecimiento. Mucho agradecimiento al gobernador de la provincia, al licenciado Pazalacua, al arquitecta Viviana Rovira que es representante del Consejo Federal de Inversiones, quienes nos ayudan, nos apoyan y financian esta feria. Y hoy un día especial también porque es la primera vez que se hace este lanzamiento aquí en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara. Así que, bueno, agradecida al ingeniero Rovira y a todo el equipo técnico acá de la Cámara que nos está acompañando. ¿Qué fecha va a ser y qué espacio de Iguazú van a usar los feriantes? La fecha es del 15 al 19 de noviembre. La entrada es gratuita. Se hace en el Centro de Eventos y Convenciones del Iguazú. Pero también contarles e invitarles que ni bien termine la conferencia de prensa donde vamos a estar contando todo esto, vamos a estar inaugurando aquí en la Cámara una muestra de arte indígena, de arte enviá, que se llama Gigantes de la Selva, pero tiene que ver con la cestería y con las tallas de nuestros hermanos enviáguaraníes. Y se llama así porque son piezas excepcionales y por su gran tamaño. Y este es un trabajo que viene realizando Fundación Artesanías, trabajando en el rescate de las técnicas, en el registro de los artesanos y las artesanas. Así que, revalorizando también el trabajo artesanal y la artesanía ancestral que tenemos los misioneros. 300 artesanos que son seleccionados por la Facultad de Artes de Oberá. Hay todo un proceso de selección para llegar a participar y tener un stand en la FAM. La octava edición está, ¿no? ¿Qué recuerdos de aquella primera edición y cómo ha cambiado? Yo siempre quiero contar un poco cómo se gestó y cómo se generó. Por ejemplo, nosotros en el año 2005, trabajando en su momento en el Ministerio de Ecología, el ingeniero Rovira nos dio las consignas de trabajar las artesanías vinculadas al turismo, que además de ser un hecho cultural, también sea un hecho económico, donde los artesanos puedan vivir de lo que hacen. Y es así que empezamos como misioneros, los artesanos misioneros, empezamos a participar en las diferentes ferias del país, las más importantes y las más históricas en tradición es la de Colón, Entre Ríos, la de Córdoba. Y bueno, participamos varios años hasta que hace 8 ediciones, si esta es la octava edición, me confundo porque estos van a ser 10 años del nacimiento de Fundación Artesanías Misioneras. Este año cumplimos 10 años. Dijimos, ¿por qué no tener nuestra propia feria y hacerla a Puerto Iguazú? Y agregarle un evento más también al turista que nos viene a visitar. Así que así nace la Feria de Artesanías del Mercosur. Un gran espacio también para intercambiar entre los mismos artesanos del país. Sí, para los artesanos también es muy importante porque ven los trabajos que realizan los otros artesanos. Pero también para ellos es muy importante porque ellos realizan negocios en la feria. No solamente lo que venden en la feria, sino que muchos compradores adquieren y hacen sus encargos de artesanías para todo el año. Así que se genera una gran movida. Y en estos tiempos tan difíciles vuelvo a recargar el agradecimiento al gobernador, al Consejo Federal de Inversiones por su apoyo y compromiso con esta economía social que mueven los artesanos cuando en Nación han recortado todos los programas que tienen que ver con la cultura. Así que una vez más, orgullosamente misionera. La FAM ya es una marca de la provincia de Misiones, ya es una marca registrada. Y bueno, fundamentalmente le da un valor agregado al destino turístico. Un fin de semana que ya empieza a sentirse la temporada alta en el destino Misiones, fundamentalmente en Puerto Iguazú. Bueno, son alternativas que tenemos para los turistas para que visiten la feria y que también los artesanos de la provincia se capaciten, experiencien en todo lo que son las rondas de negocio. Tenemos unos programitas que estamos terminando de armar con la gente de la FAM que vamos a ir presentando en el transcurso de la feria, que tiene que ver con unas vitrinas turísticas en donde en cada hotel podamos tener la oferta de la artesanía misionera. Así que bueno, me parece que esta feria se ha ido consolidando, arrancó tímidamente como una asociación, con el apoyo de la provincia, pero a medida que pasó el tiempo se ha ido consolidando y hoy ya es parte del calendario provincial y nacional de Misiones. ¿La evolución y el crecimiento obliga a tener mayor creatividad, innovar? Sí, sin duda, sin duda. La innovación es algo con lo cual todos los días estamos conviviendo, compartiendo. Por ejemplo, ya nadie puede experimentar tener una unidad de negocio desde el turismo sin participar en plataformas digitales, sin participar en lo que son las redes sociales. El 75% del mercado del turismo se mueve por internet. Entonces, esto te obliga a innovar y a ser parte de la oferta digital del destino Misiones que bueno, por eso también les decía, no es solamente una feria, sino que son capacitaciones, hay reuniones de negocio, viene gente de afuera que nos visite, que también a todos nos ayuda a entender cada día cómo va innovando el mercado turístico. Así que bueno, es una feria muy importante y reúne fundamentalmente a muchísima gente y bueno, como te decía hoy, forma parte ya del calendario oficial de la provincia de Misiones.